No, Ramírez era Escoza, era Ramírez Escoza, si, si, es verdad, te has razón, te has razón, Maclau, el origen era egipcio, ¿no? Habían puesto que sin con él iría español, español no era, porque él era así, él era así, no era limpio, sin con él iría perfumándose, que lo veo bien, se perfumaba y iba super guay. Highlander. Y claro, lo he confundido porque como sin con él iría a Escoza, de verdad, y Maclau, yo creo, o sea, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero el... Ramírez era, bueno, español no, era, era egipcio. Pista, ahora me dais la pista, pero si ya no necesito pistas de nadie, yo voy... En esta zona es que se altera muy rápido el tío. A ver, es que hay por aquí. Nota. A ver, le damos esta nota, tan importante para mí. Reinar está muerto, fue asesinado anoche en el pabellón que hay fuera de su cuarta, el cuerpo fue profanado. Dada la gravedad de la violencia ejercida sobre él, Hoshinsky sostiene que debieron ser al menos dos asaltantes. Diría que es imposible imaginar que uno de nuestros hombres haya cometido un acto tan atrof, pero después del sabotaje del túnel, está claro que mi imaginación se queda corta. Los culpables se encuentran entre nosotros, reuniré a los posibles sospechosos, las interrogaciones, interrogatorios, interrogaciones, las interrogaciones, los interrogatorios, coño, vuelvo loco yo también, leyendo cosas absurdas, las interrogaciones. Los interrogatorios darán comienzo de tarde. Están preparando el cuerpo de Reinar para enviárselo de vuelta a su familia. Fue un buen hombre. Este acto, este acto no quedará impune. Impune, a ver, a ver este. Me están dando ahí con las notas. Se concede el permiso para someter a un consejo de guerra atado a los sabotadores del túnel. Los indultos se concederán a nuestra discripción. No sé de usted, pero a mí ya no me queda misericordia. Yo digo que los arrojen atados a la fosa y que los dejen allí hasta el armisticio del día del juicio. Como se queda, anda. Lo veo bien, lo veo bien. Lo veo bien, me lo veo bien. Lo veo bien. Sí, una granada. Qué bien me viene a Granada. Eso también está bien. A ver cuánto nos queda. Dos huecos. ¿Y cuánto tiempo queda? Buah. Tornamos todo el tiempo del mundo. Voy a coger... No, no vamos a coger la botella vacía. Bueno, y ahora aquí. Ahora... Creo que lo único que me queda en esta zona es dejar esta puerta abierta. Y abrirla de más celda a ver si hay cosas guays. Aunque eso va a provocar que venga... Pablo Iglesias o... Cheminga o cualquier adapto. Esa es una caja. Eso se abre. Y aquí tampoco yo he investigado. Tengo huequecillos. No, vamos a coger esto. Tampoco me hace falta. Tengo un montón por ahí tirado. Vamos a dejarlo aquí. Tengo huequecillos. No vamos a esconder. Porque va a ir para allá el monstruito. Va a salir por allí, así que... No ha salido. Sé que... Sé que no ha salido por el latido. Que cuando sale el latido del corazón... No ha salido. Ah, que hay una nota aquí. O vamos a ver la mia otra que este se va aún. 4 de julio de 1916. Sargento Reynard. A este ya le han dado Modarile. Navidad sobre el prisionero número 7314. El resto de celda es tan vacía. He comenzado un programa de interrogatorios agresivos. Espero que los gritos no le hayan quitado el sueño. Si sigue. Sigue insistiendo que es un soldado normal. Que arrancaron su rango fidelmente en su uniforme. Y que no sabe nada de los planes del segundo ejército. No le creo. He pedido raciones para los próximos tres días. Supongo que una vez alimentado su gratitud le soltará la lengua. Una última nota. Este trabajo sería mucho más fácil si se fuese más flexible con la ración de vino de los oficiales. Bueno, venga. Ya es hora de salir de aquí. Vamos de aquí. No nos queda más nada por aquí, ¿no? He abierto esa puerta y todo. Así que la voy a dejar abierta. Así, no. Hostia que está ahí. Muy alterado el tío este, ¿no? Es que en esta zona está muy alterado. Vámonos. A ver, tengo hueco. Tengo hueco. Voy a investigar en la celda. Dios, deja de tirar cosas, desgraciado. A ver, aquí me dejé, creo que un trapito. Aquí algo me dejé, ¿no? Un palo combustible. Muy derecho. Hostia, los de la celda no sé si es buena idea, ¿eh? A ver, es que más... Tengo un huequecillo más ahí. Ahí me he dejado un palo. Y aquí me he dejado un trapo. Que quiero una nota. No lo voy a coger. No lo voy a dejar aquí. A ver, es que había por aquí... Un botiquín. Tío, aquí está súper alterado el tío, ¿eh? Vale, carne de rata. Carne para la rata. ¿Ese es explosivo? Nada. Es explosivo. Ruido. Es rata aquí. ¿Cómo? ¿Y se ha cargado todo? Ahí es rata. Quiero que el cadáver de... Aquí hay algo. Combustible y un sitio más. Tengo combustible, ¿verdad? Vale. A ver. Ah, vale, que puedo... Es verdad que se puede... Con esto me puedo cargar las trampas. Es verdad que se puede cargar las trampas. Espérate. No. Vale, paso. Mira, yo no sé lo que hay aquí, pero me voy. No creo yo que haya algo importante. Vámonos de aquí. Prefiero pirarme a que me maten y tengan que arrepentir. Todo el rollo este. ¿Qué chapita? No, no sé yo si es lo mismo. Hay una chapa ahí en una de las... Talda, me cago en la mano. Ahora, ahora tengo la duda. De si me he dejado... Una taquilla ahí. Un código. Pero bueno. A ver, que había cosas que tengo yo que abrir con esto. Venga, grabamos, recargamos. Yo siempre estoy grabando cuando llego y cuando me voy, porque no sé si en una de estas el bicho entra en esa habitación. Que tampoco... Vámonos. Vámonos, Ramira. Ya no me quedan más puertas que abrir. Creo. Tengo la granada. Y estoy yo exponiendo que cuando abramos los túneles... Es que hay que buscar el del terreno abajo. Vamos a mirar el mapa, un segundinho. Le voy a grabar. Vamos a mirar el mapa. Tengo que haya los túneles. A ver si está por ahí... Ah, pues venga, vámonos. ¿Qué es lo que llevo encima? Una botella vacía que la vamos a dejar aquí. Vamos a dejarla aquí. Vámonos. Abrimos los túneles. Está siendo muy relajado el título. Mira, ya que estamos aquí no vamos a cargar esto. A lo mejor me puedo quedar con la granada cuando la desactivo y por eso tengo una granada, porque... Yo esa granada que tengo aquí, creo que es de desactivar. Ah. Ah, no. ¿Y por qué no me quedo con la granada? Ah, ahí está. Mira, de humo. De humo. O acordar en el caso humo. Coñazo, vieron con eso. Y eso que no es de mi época. Pero yo me enteré de todo eso. A ver. Tira, esto está lleno de agua. Joder, macho. Vale, esto necesita mi combustible. Me voy a cagar en la leche. ¿Esto qué es? ¿Dónde se echaste los combustibles? ¿Qué? ¿Dónde se le echa el combustible, pete? ¿Tengo combustible yo? Yo sé que está gente, eh. Uh, está bueno. Ch, 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 levanta, levanta. Levántate. ¿Qué tengo yo que buscar por aquí? El de otro lado será, porque ya poco me queda. Hay que echarle esto a combustible. No parece, ¿no? Se ve que en algún momento tendremos que meternos debajo del agua. Bueno, por aquí. Por aquí, ¿no? Nada más, esto puede... Hola, a perros. No veo por aquí ninguna zona para entrar, ¿no? Por aquí. Si bajo esto me lo oculto, vamos a probarlo. Son los túneles. Romanos. Bueno, ya. Espérate. No puedo quitarlo. O tengo que reventar esto... Tengo una granada. ¿Qué hago? ¿La tira? ¿Aquí? Vale. Vamos a ver si hay algo por aquí. Hostia. Vale. Sí, aquí viene mucho. Me dan ganas de lanzar una granada aquí, pero... Al más chulo de la granada. Vaya tela, ¿eh? Tanto rollo con el sigilo... Te vamos a explorar antes de utilizar la granada. Esto es la más encendida. O a lo mejor puedo utilizar el motor de atrás. Que no sé lo que es. Exactamente. ¿Qué empujas tú? ¿Qué te ha ahogado? Vale. Ah, que esto es para quitar el agua. Vale, vale. Que es una bomba. Vámonos de aquí. No sé cuánto tarda la vez en sacar el agua, pero... El monstruito tiene que estar allí... Loco, perdido. Se ha repuesto caliente y todo. Se abracita al monstruito. Ah, pues tenemos que volver a apagarlo. Ahora va a grabar. Hostia. Confundido. Bueno, vaya. Vale, ya hemos abierto eso. Supongo yo que no podré quitar aquello hasta que no quite el agua. Creo que me quedaba uno de... Vale. Ah, ¿cuánto va esto? Sí, este video no estaba hasta arriba. Vale. Grabamos... Y volvemos. Tengo ahí unas pocas botellas más. Llenas, ¿no? ¿Cuántas tengo aquí de combustible? ¿Dos? Tengo un... Tengo dos. No, qué leche. Eso es... Una... Engala. Vamos a intentar volver y apagar la bomba. Que a lo mejor ya ha acabado. Es que no vas por aquí. Eche. Me voy a perder en un pasillo... Sin puerta. En un pasillo sin puerta. El pasillo de la muerte. Entra y no. No hay puerta. No hay puerta. Bueno, pues ha quedado una noche estupenda. Yo creo que he acabado ya. ¿Qué hago? Me quedo aquí a ver si me mata el bicho. Pero que ha quedado un poco de agua. Vamos a mirar bien por todos lados. ¿Cuántas huecos me quedan? Tras. ¿Qué tengo? Tengo una... Tengo una venda. No tengo nada para curarme. Como me entra un resfriado o algo. ¿Qué época tan fantástica la de la Primera Guerra Mundial? Que te curaba con una venda. Le mordían la rata a una venda. A ver qué hay por aquí. Hostia. Te voy a quitarlo. ¿En serio? Aquí está en medio ya. Te lo han hecho por molestar. Hostia. Aquí el bicho puede andar a su ancha. Me falta uno para mandarlo a su casa. Vamos por la derecha. Más que por la derecha. Nada. Vamos por la izquierda. A ver si hay algún echenique. O arreglón cualquiera. O ir en el Monteroide. Ah. A la de ella. Sola y borracha. Uh. Esto tiene una pinta de enfrentamiento. Tengo algo para lanzarle a este hombre. Una granada. Una granada lo mando lajo. Pero... Suena algo de ruido. Esa es la parte romana. Aquí pueden poner una ruta turística estupenda. Estupenda. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha captado la luz o qué ha pasado aquí? Y me he quedado un montón. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Si todavía le quedaba un cho. Espere. Ah, vale. Que hay una zona nueva de guardado. Estoy sustentado. Vale. Pues entonces, a ver qué pone aquí. Pone... Locura de tu sap. Tenía que ver lo que había en la oscuridad. Tenía que verlo. Ni Noyer, ni Farber, ni ninguno de los demás. Sus ojos no están preparados. Y... Allí abajo hay un mundo... Lleno de seducciones y secretos. Y mis ojos están listos para ello. No me importa que me hayan atrapado aquí abajo. He visto... ¡Ja! He tenido una visión. Una visión de un mundo extinto. Sangriente y terrible. Hermoso y espantoso. Celestial e infernal. A veces a mi alrededor. El pasado. Arañando. Dando vueltas y más vueltas. No sé qué quieren. No sé qué quieren. Tengo que detenerlo. No puedo verlo más. Me encargará algo que desconozco. Por favor. Día superior. Si alguna vez estuviste ahí. Acabo con esto. Dame alguna forma de acabar con esto. Ahora lo veo. Ahora lo veo. Ahora lo veo. Ahora no lo veo. Ahora lo veo. Pero cabrón. Ahora me han engañado. Me han engañado. Y vale el loto. Y vale esto. Ah, pues mira. Ahí tenía abajo. Pues me los quedo, ¿no? Ah, toma. Por culo. ¿Qué hay aquí? ¿Es una herramienta? No. Un birbiquín. Birbiquín. A ver. Mucha suerte. ¿Qué es lo que le pasa? Tiene una metralleta. Eso parece una escopeta, ¿no? A lo mejor hay una escopeta por aquí. A ver. Esa es un pincel. Vale. Vale. No vamos a grabar más, ¿eh? Ochoa, ¿qué pasa? A ver. Es que pone aquí. Comentarios sobre el informe. De Joubert para Reynard. Reynard que ya está más que muerto. Informe de Neuer. Nuestro clasicista chiflado ha vuelto a la carga. Neuer ha presentado un informe. Diciendo que los romanos usaban estos túneles para celebrar bacanales sádicas. Grandes festivales de cruentos combates. Torturas y cosas aún peores. Además, dice que todo ello tenía lugar en una arena sobre una gran fosa. Cualquiera que cayese en ella descendía a una escandalosa oscuridad. Esas fueron sus palabras. Menudo poeta está hecho. Yo he estado a dos túneles. Son túneles y punto. Recomiendo vigilar a nadie. Por aquí hay algo interesante. Hay un casquete. Un casquete. Un casquete volado. A ver que por aquí... Bueno, pues por lo que sea, ahora empieza... No es nada, ¿no? A ver. Vámonos. Vale, aquí tiene que estar el rollo de los extraterrestroides. Así no hemos acabado en el búnker, ¿eh? Son los túneles. Así que... Si veis que esta parte tiene que ser larga... Parece que sea el de tono abajo. Un poco para pinta tiene esta zona. ¿Cuánto me queda de luz? Vale, estoy por volver a grabar. Vamos a grabar. Vámonos. Vamos a volver. Estoy cogiendo cosas. Luego volvemos aquí. Ya hemos desbloqueado esta zona. Pero hay que echar gasoza. Esta es tela de alaje. Tengo un par de botellas. Lo que hacemos es recargar bien el generador. Que yo paso a enfrentarme al bicho y llegados por atrás. No tengo apenas balas. ¿Qué? Tú imagínate volver. Tú imagínate volver. Con... Sin luz, por aquí. Con el bicho dando vuelta a su ancha. Que de hecho se va a apagar. ¿De dónde había más zonas con granada? Las granadas sí que echan al bicho por atrás. Que quiero que las he reventado todas. Venga, vamos a echar a las que tengo de combustible. Vale. Vale. Cogemos esta botella. ¡Oye! La botella. ¡Cachama! Ahí. Vámonos. Sí. Pues lo que veo. Me parece a mí que me quedas corto de combustible. Venga. Me dan ganas de ir a por unas cuantas botellas. ¿Cuántos huecos tengo aquí? Vamos a dejar aquí cosas. Vamos a dejar aquí en esta esquina... Esto. 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 Vale. Me llevo todas las más poseas moscas. Necesito... Darle escandela a alguien. Ahí. Cogemos la botella esta. ¿Hay alguna más por aquí? ¿Qué? Que aprovechar porque me parece a mí que no nos van a sobrar tantas. Bueno. Esto es que en la botella esta cogen bastante combustible. Es que con las tonterías... El juego se alarga un montón con la tontería del generador. Ahora va. Vale. Yo. A ver. Venga. Esta. Ya. Venga. A ver, lo estoy jugando normal Si esto estuviese difícil O muy difícil O exagerado Que ahora los juegos siempre tienen Aparte de un modo difícil Un nivel Súper difícil Imagínate tú Mientras me interrumpe Haciendo los pasaditos estos El amigo Con la rata Siempre aparece ahí Allá tenemos por lo menos para los viajes Para ir a los túneles Coger el detonador Y que no se me apague la luz Si hace falta que volvamos a echarle gaso Fue por lo hacemos Vámonos Es que es mucho más fácil Con las luces Como intentas hacerlo rápido Que también se podrá Pero desde luego Con el bichito dando pasaditos Como la Yuwoki Y con lo que me costó Acá el juego Y que no guardara Las partidas Así que me costó Y lo conseguí Pero joder Creo que es uno de los títulos Más difíciles De sigilo Que yo he jugado Porque visage Lo difícil es Saber que leche Tener que hacer La dificultad de los pueblos Es simplemente entenderlo Andando Estoy perdiendo el respeto Al bicho Voy andando Siempre Ya no me agacho Ni un momento Eso es El mensaje del juego No vayáis Agachados Nunca os agachéis Siempre Con la mirada Antiva Venga Echamos Todo Dejamos aquí El combustible De hecho Lo voy a dejar aquí Yo creo que se quedará Por aquí Es que no se Ah Voy a estar al máximo Ya Yo creo que si lo dejo aquí Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Al ladito De esto Nos vamos a llevar Un botiquín De los que tengo Tirado en el suelo Agravamos Por si Luego Si ganamos tiempo Vamos a coger un botiquín Y una bengala Por si hay mosca Hay que despistarlo Vámonos Espérate Por aquí Vanilla Tengo de ir a la prisión Claro Es que me había quedado A enganchar En la prisión Y es que este juego Hasta que descubra Ciertas cosas O la da importancia Ciertas cosas Se pone muy tonto Ahora es lo que nos da tiempo De investigar Por los turnos No tanto Venga Bye bye Del tirón La linterna No la llevo Porque no me hace falta Vale Vamos a grabar aquí Nos ahorramos el viaje Y se ve que esta zona Tiene que ser Amplia Porque Venga Venga Vámonos A ver Es que Que hay por aquí Hola 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 Que hay por aquí Está frotando Ya empezamos con la chorra De la Carlota Vale Esto es parte de La historia Del juego de Asens Vamos a estar Terrestroide Bueno Weird No se lo verifica El mundo Weird Todas estamos perdidos En un terrible Torbellino ¿No? Turild No puedo ver El sol Con el humo negro Nadie puede ver La locura De la No se lo que pone No puedo ver No puedo ver El océano No me ha pasado Es que por eso Digo yo Que el tema Del doblaje Es muy importante Tengo yo Que hasta aquí Medio asustado Que hay algo No hay nada ¿No? Un susto No me ha dado Ha cambiado A graves Y no vea Está andando ¿No? ¿Qué chungo, no? ¿A qué es que va a tener eso? Estaba por aquí, ¿no? Ya me voy a matar por aquí A ver que hay ¡Qué chungo! Entra aquí Coño, ahora Ahora sí me lo han traducido Pero tiene que estar muy cerca, ¿no? Está por aquí No entra, no entra Vale, había que matarlo Pero no sé yo si es buena idea, ¿no? Espérate, vamos a coger el arma Vale ¿Y ahora qué? Me lo he cargado porque... No sé qué hay que matar El monstruito no baja aquí a los túneles ¿Cuánto me queda? De luz ¡Hucho! Tenemos que volver Hay que volver No he visto Las trampas, esto que es Botella vacía Sí, pero esto Hay mucha tela, ¿no? Tenemos que volver ya, ¿eh? No sé dónde le eché esto es Vale Voy a volver Y vamos a rellenar Qué poquito me ha durado, ¿no? Aquí, quiero grabar Quiero grabar ¿Dónde está este me lo he cargado? Yo por aquí Aparte La puerta izquierda Que hemos tenido esta suerte Con la bomba Vamos a ir despacito Mira tú, tío, aquí, ¿no? Me ha dado tiempo a recargar Hostia, no puedo subir No puedo salir de aquí Por lo que veo no puedo subir No sé que haya alguna Ahí Ahora sí puedo Vámonos de aquí rápido Rellenamos el escenario abajo Y así, pues mira el avance Grabamos Y rellenamos Qué bien Mira, pues tenemos Una escopeta súper chula ¿Dónde le eché esto? Un momento Esta parte no la reconozco Me he equivocado Me he perdido No puede ser No Vamos bien Si yo he entrado por aquí ¿Cómo le he llegado hasta ahí? Hostia, no puedo grabar No puede ser Hostia, vale Que está oscura esto Espérate Si está esto aquí Aquí está lo de grabar Está la mesa ¿Dónde está? Está por aquí Está por aquí Lo más que me he ido bien oscura Vale, lo hemos grabado Vámonos Vámonos Antes de que se acabe La gaso Que de hecho Vamos tardísimo ya Vamos tarde Grabamos aquí Lo vamos a dejar aquí ¿Cuánto que llevo? Yo llevo ya bastante rápido Hostia, ¿dónde estoy? Che ¿Dónde he encontrado Me he metido? Y esta La punta de la caja Esta Ahí Que bonito Que bonito Bueno, pues ya va a avanzar un montón ¿Eh? No sé cuánto queda el juego Pero Se han gastado pocas En El título Sucede casi todo En un escenario bastante cortico Bastante pequeño Que está chulo Está bien Lo pasa que va a ser un poco Un poco piñazo Se podría haber recortado El tipo del generador En algún momento Que está claro Que si No rellena El generador Cada poco El juego se vuelve Difícil Vale Que no sepa que sirve lo de la caja Que no sepa que sirve lo de la caja Si aquí dejamos la botella Y luego resulta que podemos hacer lo que queramos Bueno, pues Lo vamos a dejar aquí, con que hemos conseguido La escopeta Una más Hostia, ya no tengo Si, ahí hay una Mira, me queda otra ahí Vale, venga Grabamos, tengo sitio Para todas las cositas guays La vengala esta la vamos a dejar Y el botiquín Si nos vamos a llevar el botiquín Vaya, pues vamos a soltar La esquina A ver Un montón de cosas aquí Vamos, esto No Esto, esto Todo lo demás nos lo llevamos Por si lo necesitamos Grabamos y ya la próxima vez Continuamos desde aquí Vale Bueno, pues nada Muchas gracias por habernos pasado por aquí Nos lo vamos Tiene que ser de captura de juego Vale Gracias Bueno, pues lo he tardado bastante en darme cuenta Porque ya estaba concentrado Bueno, pues tenemos la escopeta Trenamos la escopeta Hostia, lo tengo en un... Es que me he cargado a dos soldados Esto está cargado Me dan ganas de cargar la partida Perdí un tiempo aquí Pero bueno Bueno, por ahora no necesito nada Vámonos Vámonos a los túneles A ver si nos da tiempo He rellenado el generador Y lo que vamos es A ver si conseguimos El gasto nada Llevo alguna granada No llevo nada Para defenderme no llevo nada Estos tiempos de carga El día de hoy No tiene mucho sentido El gasto nada ¿Dónde te quiero? Hostia Me cago en la leche Vale, grabamos Por aquí no hemos investigado demasiado A lo mismo Hay cosas interesantes Guau Quiro, ven Chiquito, anda por favor No se ha pesado Bueno, venga Vamos para allá A ver si descubrimos Mira, por aquí se ve El detonador Eso Tenemos que bajar ahí Aquí ya empiezan las cosas raras Quiro, ahora voy contigo Tampoco voy hasta mucho rato Hasta las once y media Pero luego digo eso Pero luego digo eso Y cuando miro el reloj Un lado El otro día con Paul El proyecto Bomboy en el mundo culo Cuando miré el reloj Digo, hostia Pues un lado y media Ya estamos aquí Yo creo que tenemos que ir a la parte izquierda Pero creo que hay otro tío por aquí Vamos a ir despacito Aquí hay como saltaditos Loco Me he cargado abajo Se oye, se oye No tengo la pistola Voy a coger la pistola Toma ya Quiro Gente, chiquito Yo creo que me ven Ven por la parte izquierda Por aquí no creo yo que haya nadie Porque me he cargado el tío Que había por aquí vigilando Y aquí había otro También le he dado matar Hombre, pues pasa tío Las aceitunas aliñadas No les gustan las de ancho No les gusta Esa es aliñada Yo creo que ahí ya entramos Vamos a entrar Vamos a ir por aquí Ok La puerta Por la habitación Aquí hay por aquí Aquí tiene que haber Un tiparraco Si, se oye por la izquierda Tengo batalla vacía Voy a cogerla Para utilizarla A cogerla Para lanzarla Por si viene el soldado A ver si conseguimos Mira, aquí hay Un desplosivo Si lo reviento No tengo Disparo Si lo reviento Creo que puedo abrir Esta zona No tengo Parece que por aquí no hay nadie. Está cerrado. El barril. El barril. Necesito algo para reventar eso. El barril, la llenada de combustible, está el barril explosivamente. La llenada de combustible, está el barril. Aquí hay una bala o algo. Ahí hay cartucho. Vale, aquí hay cartucho. Trabajo el barril. Trabajo el barril. Me molaría. Vamos a reventar el barril. No veo el barril. No veo el barril. No veo. Vamos a comer nadie. No veo. Gracias. No lo veo. ¿Dónde estoy? No es nada. No hay por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando pasas por encima de algunos objetos, se quedan haciendo ruido todo el rato. ¿Me parará? ¿Abrirá la puerta? Creo que me tendría que ir por otro sitio. Hemos abierto la puerta esa. Creo que tendría que volver. Rellenar el generador. No. Lo ideal sería acabar aquí y volver en que es la oscura. Espero que me lo pondríamos a decir. Digo que no. Vamos a intentar volver. A ver, ¿esto qué es? Es que me lo he cargado yo. Qué lío. ¿Has visto mi trofeo? Me pongo súper contento. Vamos a intentar volver. La ruina se ha quedado. Vamos a intentar volver. Es rellena la general. ¿Dónde estoy? He perdido el hilo. Y digo yo, no puedo andar con el mechero, la antorcha. Ok. Coño con la puerta, pero bueno. Esto tiene pintado que lo puedo arrebentar, pero me encanta aspirar nada aquí. Estoy cerca ya, eh. Ya voy a volver a oscura. Claro, es que es la idea hacerlo el tiro, pues vamos a recargar esta vez y después lo voy a hacer el tiro. Me da igual que se quede el generador sin... Vamos a grabar, ya que andamos con la mesa. No tengo más botella. Mira, creo que me quedaba alguna botella de combustible. Voy a aportar un poco. No. 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 Es verdad que he guardado cuando iba para allá. Lo que tengo aquí. Y hombre, no me acuerdo yo que lo había guardado. Qué tonto. Soy el rapidito, venga. Fuera. No me voy a ganar con una granada. Fuera... Vale, venga, vamos. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. 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 no sé, pero este hombre recolacto, chicas suena muy cerca, ¿no? parece que está siguiéndome no sé, ¿no? no sé, ¿no? no sé, ¿no? nada por aquí buenos días buenos días bueno, yo creo que te lo hemos pagado a pasar termino de rellenar lo que haya de confío en el generador se ha puesto cachondo se ha puesto cachondísimo ¿qué le ha pasado? ah, que no puedo cargar porque está al máximo ¿o qué? espérate, espérate está vacía ¿qué es? ¿está vacía? ¿no ha rellenado esa? ¿qué le ha pasado? ¿qué le ha pasado? ¿esta botella no ha rellenado? pues yo le he dado vamos a dejar aquí la botella la vacía también todo fuera fuera y fuera vale, no venga vámonos grabo y nos piramos no me voy a llevar ni la granada si encontramos munición estupendo si no no sigue bien a ver, tengo sitio no me voy a llevar la granada ¿está la granada? no, a ver venga ¿dónde está la granada? ¿dónde la he dejado? ¿se han amontonado las cosas o qué? ¿la llevo encima? ¿dónde está la granada? ahí está está debajo de la venda vámonos levántate, macho si es que así necesitamos 500 litros de combustible el otro día tu viste la de Sisu ¿no? Sisu o Sisu yo la vi creo que fue ayer ayer la vi la vi la mitad hace una semana por ahí luego digo voy a terminar de verla y madre mía pues no va allá tiene alguna zona chula de acción ¿no? de matanza pero no te la recomiendo porque es una una fantochada fruta al final al final no llegué a quitarla pero así es que a mí no me pueden poner asesinos crueles soldados que son asesinos y lo digo por el protagonista sobre todo el asesino de la muerte y una persona que ha estado en una guerra sobre todo la segunda guerra mundial o la primera precisamente en la guerra que estamos ahora ¿no? en el juego hombre botaya está vacía no vámonos y no me puedo poner ese final una vez que matas a una persona y más contumba da igual la justificación lo narran y no cuesta tampoco de ponerse uno muy purista pero lo que ocurre en la película al final dices tú yo no te la recomiendo o quizás sí porque es verdad que tú me has hablado de películas con mucha ideología de género al final tampoco yo diría que es ideología de género más bien es fantasía que si me construyen personajes en condiciones yo me creo que lo pueden hacer hostia está este de aquí dando vueltas como un poco pájaro de la vuelta ¿dónde leche está? estoy ya no me oriento a gollum es algo de verdad pero que un fantasma que atraviesan parada o que va a coger batalla para lanzarla es que si fuera eso bueno y los nazis que machos si me ponen o sea bueno es que da igual da igual porque ya la credibilidad de las películas se entiende ¿no? cogen el estereotipo y a tomar viento pero si quieren que me acojone con con los amigos de Hitler quieren que yo me asuste no me lo pueden poner como retraso mental y encima con ventaja parece o sea el tema pues mira el combustible que bien me viene el combustible a ver en el tema de las escenas de acción es que tampoco tiene mucho sentido ahora cuando pasan las escenas de acción la dirección está bien está chula no está mal en ese aspecto pero que no te crees nada se no te crees absolutamente nada y cuando veas donde va encaminado todo pues dice lástima lástima porque la idea no era mala porque yo pensaba que era un viaje lo que iba a tener o sea el personaje no hace un viaje que está en un sitio yo te cuento la premisa inicial que yo creo que ya la has visto tú por ahí ¿no? te la cuento no te la cuento si quieres verla vela y otro día hablamos sobre yo tampoco tengo mucha necesidad de hablar de ella a ver tengo la botella la premisa es muy simple el hombre está acabando está buscando oro no lo vas a ver mejor para una tarde de aburrimiento la vas la historia que está buscando oro que encuentra un pedazo de beta con un montón de oro hombre en tu plataforma favorita puedes verla perfectamente además ya está en español no en español neutro ándale ya vienen las nazis ojalá ojalá hiciera que se lo pague yo pago por ver todas las películas así ándale vienen a por mí maldita Freddy Krueger eso que eso que es un detonador hostia tengo un detonador hombre lo de flat nada más que por ver iba a decir michael cristo joder se me olvidan los nombres de los artistas que de gusto como a michael con los famosos michael quito michael quito bueno a ver mi excusa porque se me olvidan las cosas en directo es porque estoy intentando habitar a Gollum viene pa'ca Gollum todo lo que tenga que haber hostia se va vale creo que lo puedo esquivar bien si me voy por aquí no puedo esquivar no que no lo puedo esquivar tengo más botas ya tío no tengo más botas ya tío viene pa'ca no no viene pa'ca vamo'na vamo'na corre 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 desgraciado que te pilla sis te imaginas que hacen un personaje que no tienen imaginación yo si tengo imaginación a ellos no Zidane venga tío a cabezas jugando a fútbol y vengándose bueno la premisa de la película está Sisou el amigo Sisou que es una especie de Terminator mezcla de Bruce Willis Arnold Schwarzenegger Rambo sus mejores tiempos bueno Rambo no y ¿cómo se llamaba el personaje que es de los hombres que no querían a las mujeres el detective tibet encuentra un montón de oro y la excusa baratilla que se encuentra de camino de vuelta con su burro creo que lleva un caballo 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 y un perro lo típico ¿no? con su caballo y su burro con su caballo y su perro y se cruzan con una especie de comando que va huyendo de los rusos creo que no me queda muy claro porque tampoco estuvimos atentos en ese momento y bueno la cosa es que al final quitan el oro le pegan una palicilla pero una palicilla que tampoco un poco y que resulta que llevaban mujeres mujeres que las utilizaban de porras hostilutas o sea que las abusaban de ellas que las violaban y la historia es que le roban el oro luego hayan no sé si es que le pegan un palizo lo dejan consigue escapar al final todo eso pasa al principio o sea quiero decir que todavía queda película y podéis verla perfectamente porque esa es la premisa creo que en los los anuncios más o menos queda claro todo eso y bueno tiene alguna bueno el tío por lo visto una especie de super asesino que digo yo si eso existiera en la realidad digo yo que hubiesen ganado la guerra pero bueno pero aparte de que son soldados de élite porque los pintan así llevan un tanque dos fragonatas no tres creo que son tres fragonatas y creo que son un comando de cinco eran cinco o siete eran siete soldados o sea siete soldados que se supone que han sobrevivido han puesto en alguno muy joven manejando el tanque pero bueno puede ser tú imagínate esos soldados lo que habrán pasado para sobrevivir porque se supone que es el final de la guerra tío muy duro y bueno y luego ve la película y dice joven espérate espérate voy a dejar aquí esto no he dicho que lo voy a dejar dejamos esto aquí cable alternador espérate voy a coger a ver si me tengo que enfrentar con tengo aquí un arma o algo un botiquín tengo un botiquín tengo sitio para hacer una venda tengo un trapo aquí espérate vamos a hacer esto con esto tengo otro trapo ahí no vámonos vámonos vamos a poner el detonador tengo una venda y me queda nada más que poner el detonador que ya está ¿no? que no he visto un detonador en mi vida dale caña dale caña claro no te creas que iba a pasar macho y el monstruito vendrá por nosotros vale venga esta última vez voy a coger la granada y tal pero no vamos a tomárnoslo como de investigación ya para la próxima vez tengo dos granadas vamos a soltar me llevo un botiquín pero tampoco creo yo que me haya tiempo usado vamos allá y ya averiguar si no lo conseguimos ahora la próxima sesión la hacemos y la toma venda me ha decepcionado bastante este juego si esto es el final a no ser que nos quede una segunda sección fuera a mi me parece que es un juego que no debería costar más de 20 euros es muy cortito y encima aprovecha una zona muy muy pequeña las cadabras que entramos diferentes cambian la posición tendencia vamos a cargar una punta el puente este también hay que bajar quiero que uno esto ya no lo puedo cargar pero ni pero ni pero no sé que hacer ya no sé que hacer voy a subir ¿esto se puede subir? este se puede subir ¿no? no tampoco no hay salida aquí muy bien no nada de madera este de vale esta no está roto ¡Ah! 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 A ver si esto se quema. ¿Ahora sí se quema? Y a ver si averiguo cómo le he hecho y puedo yo subir por aquí. Ahí hay un hueco. No hay ninguna puerta. A ver si cuando empuja una de las grandes. ¡Ah, se puede empujar esto! ¡Uy! Bueno, ya no sé si es buena idea que a más cuantas. Ah vale, la idea es subir hasta arriba y escapar. Por aquí puedo escapar. A la vez que venga para acá. Doy la vuelta. Entonces para que le eche hago lo de las puertas. Para que vaya más lento dirá. Espera, ¿no? Para más que no le han puesto mucha inteligencia al bicho. Me sigue, ¿no? Sí, me sigue. Vamos a esperar que vaya a mitad de camino. No, no. Ay. No, antes no podía empujar esto. Espera, que me he tratado de empujarlo. No, no. Buah. Ya está ahí. me puedo curar venga, más ostis coño, que tengo tensión cuando estoy empujando las cajitas cogemos esto, venga, la venda vamos a gastar primero la venda venga, aquí nos curamos pero es que la idea es que vaya más lento ¿dónde está? no lo veo puedo llegar aquí, no sé ay no, que me he cargado el puente a cuando llegue allí a mitad de que el puente lo piran es que le cojo muy poca ventaja ahora se da la vuelta ahora se me da tiempo a empujar la caja vamos, si te hace un sprint que flipa repite bueno, el juego esté repetitivo parece que están enseñando futura trabajadora de fábrica del principio del 19 viene o no viene ahí está vamos a parar que venga hasta aquí porque no puedo llegar allí me he cargado el puente estúpidamente venga, 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 venga venga, 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 venga venga, venga, venga si pudiera a ver, puedo que voy a hacer algo pero no se quema que no tengo más bomba vale, ya viene vámonos mientras se da la vuelta a ver, aquí hay un puente que se puede no puedo hacer que vaya más lento no, porque corre tanto ¿dónde está? vamos a ver si así va más lento nos vamos a traer hasta esta zona y a ver si ah, yo creo que tenemos que saltar el muro ese pero no tengo que ir muy claro coño, que salta de ya decía yo digo, si el monstruo este pega una salta que flipa a lo de las puentes, la tontería vale, ahora vamos a conseguir no, no no yo Tengo el agua. ¡Vamos! ¿Tata? ¿En serio? ¿A qué le tiene miedo? Al barro, para ensuciarse. Pues no era tan difícil, ¿no? ¡Snail! ¡Snail! ¿En serio? Claro, ahora queda en la segunda parte. Mata al final del juego, ya. El Bunker, no la trinchera, sino el Bunker. Bueno, pues me ha parecido un juego... Muy cortito, ¿eh? Le voy a dar un... Correcto, un juego, un 6. Al 10, un 6. Entretenido, dentro del género, pues muy flojo. Muy flojito. Lo juego es normal, ¿eh? Sí, a lo mejor hay... Más cosas que hacer, pero es que tampoco es muy interesante. Porque tampoco... Es muy inmersivo, también. Pero como damos tantos huertos... Está... No, está chulo. Si te gusta el género de sigilo, pues está bien. Cumple. Pero... El sigilo, lo que es la mecánica de sigilo, de esconderse... Creo que es muy flojo. Joder, no había ni lugares donde esconderse. La inteligencia del bicho... Y no nos cuentan realmente demasiado. Nos han cortado un poquito. Un juego muy corto, pero muy corto, muy corto. Eh... Sí, es muy básico, pero más que nada... A ver, todos los juegos de sigilo es eso. Es de un sitio a otro. Lo que pasa que aquí... Quizás es un juego muy flojo, eh. Un juego que yo... Si lo hubiese producido y lo hubiese puesto a la venta... Yo creo que lo pondría como mucho... Entre 20 eurillos, por ahí. Y la hora de juego, más que nada, por otro. Que claro, aquí los puzzles era el tema de la rata... Y el tema de... No sé. Un juego muy, muy flojo, muy flojo. No es malo, eh. Tampoco, pero bueno. Lo que pasa en los extremos... Está bien, entretiene. Pero, hombre, siendo un juego con... El nombre de Amnesia... Debería... Debería de... Haber aportado algo más de historia. Porque estos personajes, los conocemos... De... O sea, al menos... La historia que le habían dado en Amnesia Rebirth... Que son extraterrestres... Que los romanos... Tuvieron relación con ellos, pero... Pues... Exactamente el monstruo. Monstruos, soldados... Y los... Los túneles romanos. ¿Vale? Aquí simplemente lo rozan. No se te debería haber llamado Amnesia. Perdón, Mara. Quizás sí, lo de Amnesia sí... Se podría haber llamado The Bunker. Pero yo creo que... El tema de las trincheras... Y... Y... La Primera Guerra Mundial... Tiene muchísimo... Muchísimo... Como para... Haberlo dejado tan flojo. Yo creo que... No sé si es que estarán preparando algo... Más potente. Y esto tiene pinta de... De que... O es sobrante de otro juego... De otro proyecto... O... No sé, ¿no? Parece que... Que están aprovechando... Como sobras de otro... Tenían este Bunker hecho... A lo mejor era para... Porque es que... Amnesia Rebirth... Era largo, ¿eh? No sé si te acuerdas... Yo lo tengo subido todo ahí... Ahora vamos a mirar... Vamos a mirar cuántos... Cuántos capítulos hice... Pero... Fueron muchas horas... Y... Hombre... El sigilo estaba mucho mejor... Y aún así... También el sigilo era flojete... De Amnesia... Porque... Lo único que tenía que hacer... Cuando se acercaba el enemigo... Para abajo... Aguantaba la respiración... Lo que pasa es que... Como llamaba... Estaba... La... El personaje estaba embarazado... Y... Tenías que mirar cómo estaba... Y tal... Pues bueno... Había una historieta ahí... ¿No? Del grupo aquel que se estrellaba... Y... Y... Y más cositas... Y que al final... El protagonista... Pues daba el giro aquel... Era las estadísticas... Pero a mí me da un poco igual... ¿Cuántas horas de juego? 11 horas... Pues... Y muchas son... Porque no me di cuenta... De lo de las ratas... Que si no... Podríamos haber quitado... Por lo menos... Tres horas de juego... Para un juego cortísimo... A mí se me ha hecho largo... Pero largo largo... Así que... No sé la estadística... Esta... Número de muertes... He muerto... 32 veces... Ocaso... Más un intervalo... De tiempo... Entre guardados... 45 minutos... He guardado... 178 veces... Ya ves... Cada vez que pasaba... Por el faro... Bomba de combustible lanzada... No he lanzado ninguna... Parece... De como es... No... No lo veo a suspender... Ni mucho más... No... Yo creo que está bien... Está... Está correcto... Un 5... Un 6... Si... Tres veces... He disparado... Tres... Cartucho... Ni...